El ministro y viceministro de Justicia y Seguridad Pública visitaron el municipio de Izalco para conocer los avances que ha tenido dicho lugar a través del plan Izalco Seguro. Ellos sostuvieron una reunión con la Mesa de Prevención de la Violencia. Está muy claro, están bien concretos los avances que han tenido acá en el municipio y también este espacio que nos permite a nosotros conocer cómo van los proyectos que tienen para espaparnos de ello y ayudar y responder a que se pueda avanzar. Según datos de la Policía Nacional Civil, tres cantones del municipio son los que presentaban mayores hechos delictivos como los homicidios, pero con este plan han presentado una disminución significativa. Estos son Cangrejera, en el 2016 reportó tres hechos, en lo que va desde 2017 no se ha reportado ninguno. El segundo cantón ha sido Huiscoyolate, en el 2016 reportó seis hechos y en lo que va desde 2017 solamente uno. Y en tercer lugar está Santa Emilia, en el 2016 reportó dos hechos. Aquí lamentaron las autoridades ya que en lo que va desde 2017 también se han registrado dos. Nuestra obligación y lo que el señor presidente nos ha dicho a todos, las instituciones de gobierno que participamos en el plan de apoyar. En primer lugar, en primer lugar, los nuestros, diríamos, en el Ministerio de Seguridad, la PNC a través del señor doctor Jefe Ramos, que es el jefe de la subdelegación de Paz. Por su parte, el edil y salqueño destacó el trabajo que ellos anteriormente estaban realizando en el municipio para prevenir la violencia, como el apoyo a los diferentes deportes, llevándoles mejores oportunidades para generar ingresos económicos a las familias a través de los diferentes talleres, entre otras cosas. Quisiera pues que esta presentación que le vamos a hacer, si bien es cierto pues, como presidente del consejo, se me ha honrado dársela conocer, pero si no quisiera dejar la participación de los representantes de instituciones, que si algo se me queda por ahí, pues lo reforcemos. Pues como lo he dicho, este es el trabajo de todo un equipo, ¿verdad?, y con una sola visión, hacer de nuestro Izalco, pues, un municipio que se desarrolle en... Son varias las instituciones que forman parte de este plan, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ISDEMU, entre otras. Adriana Andino, TBS Noticias. ¡Gracias!